hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal el día de hoy voy a hacer un vídeo reseña de un producto que me mandaron de amazon y pues les voy a hablar de las características y dónde lo pueden comprar ok este es el producto es un hilo o lana o estambre de camiseta que se le conoce como trapillo o t-shirt yarn en inglés y este es el mediano es el más grueso tienen dos tamaños tienen este que es el más grueso y tienen otro que es un poco más delgado me enviaron dos vienen empaquetados muy bien me encanta la forma en cómo se enrollan el hilo es un cono bastante perfecto y tienen una variedad de colores tienen muchísimos colores tanto en el grosor en este grosor y en el delgadito también al final de este vídeo les voy a dejar las imágenes de todos los colores que ellos tienen disponibles ok bien qué es lo que me gustó este producto y voy a hablar acerca de las características aquí tengo anotados las cosas que yo en conclusión son las que yo pienso y bueno tienen dos variedades que ya se los dije el grueso que es de 7 a 9 milímetros y un poco otro que es un poco más delgado que es de 3 a 5 milímetros de grosor bien cada rollo de estos trae 110 yardas o 100 metros para los que miden en metros es eco friendly o sea es amigable con el ambiente es reciclable y es producido en ucrania cabe mencionar de que este hilo es 100% algodón orgánico o sea que si es muy amigable para nuestro ambiente es un producto 100% natural en una de las cosas que me llamó la atención que dice aquí que el trapillo es una técnica de tejido que se conoce como yoga para el cerebro o sea ejercitamos nuestro cerebro cuando trabajamos con trapillo y activa la función del cerebro haciendo haciendo lo más útil para gente muy muy mayor y la gente y los niños las ventajas que yo pienso de este hilo a mí personalmente si me gustó sobre todo para cuando queremos tejer lo que a continuación les voy a decir bueno número 1 yo no le encontré un solo nudo está perfecto es una sola tira sin nudos a veces compramos hilos que vienen como como añadidos vienen muchas veces añadidos y cuando estamos tejiendo encontramos nudos y son cosas que a nosotros las que tejemos no nos gusta porque no nos gusta ver nudos en nuestras prendas verdad a menos que sea porque estamos cambiando de color o porque se terminó el rollo y tenemos que conectar un nuevo rollo pero durante estamos trabajando con el rollo no nos gustan los nudos y este no tiene nudos o sea tiene muy buena calidad en ese sentido no estira tienen que tener en cuenta de que este hilo no estira eso hace que los puntos queden uniformes bien esto podría para algunas personas es una ventaja y para otras personas puede ser una desventaja vea yo pienso que es una ventaja si estira pero poco verdad no es como otros trapillos que estiran bastante es bastante firme estira lo suficiente como para poder tejer con él aquí tengo otro trapillo de otra marca que este si es este si estira y de hecho es más grande es más grueso y miren esto este si estira bastante para mí es bueno que no estiré porque entonces cada punto sale uniforme o sea cada punto sale del mismo tamaño cuando estamos trabajando con otros trapillos que estiran mucho tiende a suceder de que hay unos puntos que nos quedan más grandes que otros y en este no sucede eso quedan totalmente uniformes pesa menos que otros trapillos es verdad este hilo no pesa tanto como otros trapillos y eso es muy importante porque cuando tejemos con trapillo nos gusta tejer con trapillo porque se pueden tejer cosas grandes avanzar más rápido etcétera pero la prenda queda demasiado pesada y eso no le gusta a la gente por ejemplo este como les digo es bastante pesado comparándolo con este este no pesa casi nada en comparación con este entonces esa es otra ventaja que tiene este hilo es bastante liviano verdad entonces las prendas no nos quedan tan pesadas como con otros trapillos la variedad de colores que tiene es muy amplia eso me gustó bastante también ellos tienen una infinidad de colores yo les pedí este color porque a mí me encanta este color yo le digo rosa viejo pero ellos le llaman lila se llama lilac entonces esa es una ventaja también de que tiene una infinidad de colores para escoger los que ustedes quieran la última característica sería el resultado de las prendas tejidas es bastante firme ideal para canastas para alfombras para bolsas y mochilas y eso es lo que quiero explicarles este trapillo es excelente para eso porque los puntos y la textura es bastante firme como les digo que no estira entonces es excelente para hacer canastas y aquí tengo un ejemplo este es un soporte que yo hice para los celulares próximamente voy a estar subiendo el tutorial de cómo lo hice hice varios verdad este es para poner el celular verticalmente y vean es totalmente firme este quedó así me encanta porque no pesa queda firme y está perfecto para eso está también hice este horizontal desde el mismo diseño nada más que horizontal este es vertical y este es horizontal hice este otro que es para poner las tabletas estos dos son para celulares y este es para tabletas para celular también te sirve pero también sirve para tabletas o ipad muy muy bonito voy a estar subiendo el tutorial de estos de estas tres prendas así que estén atentos para cuando suba el tutorial suscríbete por eso les digo que se suscriban porque si se suscriben van a tener la oportunidad de ver los vídeos ustedes primero cada vez que los estamos subiendo y si no se suscriben pues van a perder el anuncio de saber que es que subimos por eso es importante que se suscriban bueno qué desventaja le encuentro yo a esto la única desventaja en realidad que yo le encontré que para mí no es venta no es desventaja porque yo no lo utilizo para eso es que como les dije no es un trapillo que estira y mucha gente había estado usando el trapillo para hacer mascarillas para ponerlo en el en la oreja verdad en vez del elástico usaban trapillo si están tratando de usar este trapillo para hacer mascarillas o tapabocas no creo que sea la mejor opción verdad porque no estira tanto eso sería la única desventaja que yo le veo pero que para mí no es desventaja como les digo porque yo no estoy teniendo tapabocas con él es perfecto para las canastas voy a hacer muchas canastas con él más adelante voy a hacer algunos diseños y quiero probar cómo quedan las bolsas porque como les digo tienen colores divinos colores hermosos y quiero hacer muchos diseños de bolsas usando este hilo porque me encanta que no pesa tanto si pesa pero no tanto como para una bolsa porque es que tejemos una bolsa con trapillo y queda muy linda pero cuando la agarramos queda pesada así que básicamente eso es lo que yo pienso de este hilo de este trapillo por favor déjenme en los comentarios cómo le llaman a este hilo en su país yo le llamo trapillo hay unos que le dicen espagueti otros que le dicen hilo de camiseta no sé ustedes hilo de playera no sé como ustedes le conozcan en sus países por favor me lo dejen aquí abajo porque quiero saber cómo le llaman ustedes en cada uno de sus países si les recomiendo este hilo totalmente lo pueden comprar en amazon si viven aquí en eeuu y ellos me regalaron un cupón de descuento para todos ustedes mis seguidores y aquí abajo está el cupón por favor vayan a la caja de descripción del vídeo y si quieren hacer alguna compra si quieren comprarlo cuando lo estén comprando van a poder usar el cupón de descuento es el 10% de descuento para su primera compra entonces no pierdan esta oportunidad para que lo prueben y puedan usarlo para hacer muchas cosas como las que les mencioné es apto para canastitas canastas para poner maquillaje para poner brochas para poner nuestras agujas de tejer también para alfombras y para bolsas y mochilas como les digo vamos a estar haciendo varias bolsas más adelante quería demostrarles la diferencia cuando se teje con un trapillo ok este es un trapillo que el color es muy lindo si lo es pero es un trapillo más aguado o sea que no es duro no es firme y entonces vean cómo queda si bien que queda así con un poco de forme porque porque estira mucho estira demasiado hay gente que le gusta esto que estire pues pueden usarlo sirve la prenda si sirve yo puedo poner aquí la tableta y sirve perfectamente pero para fines estéticos si ustedes quieren hacer estas cositas y venderlas para negocio a lo mejor no llama mucho la atención como algo que esté más firme como este verdad este está más firme tiene mayor presentación estética y este está bonito pero está un poco chueco y no es que quede chueco como les digo ya cuando lo usan lo pones en la mesa con la tableta ya se endereza y no hay ningún problema solo que este tiene mayor firmeza y la prenda queda un poco más formada esa es la palabra queda más formada entonces eso ha sido todo estén pendiente del tutorial que voy a subir de estos portas celulares me encantaron a mí ahora es lo que yo uso para poner mi celular ahora y ver los vídeos cuando estoy en la mesa estoy trabajando o si estás en la cama o donde quiera que tú quieras ponerlo puedes usar este soporte para celular muy muy bonito entonces es todo por hoy aquí les voy a dejar las imágenes de todos los colores que tienen ellos tanto en el hilo grueso como en el hilo delgado aquí les dejo las imágenes para que vean cuál es el color que ustedes más les gusta y si quieren ordenarlo pues aquí abajo les dejo el link y el cupón de descuento que es karen b10 que se lo van a poner aquí en amazon cuando lo estén comprando para que lo ordene si es lo que ustedes gustan aquí les dejo con algunas imágenes y Gracias por ver el video. Gracias por ver este video. Suscríbanse a nuestro canal. Mi mamá y yo estamos subiendo videos normalmente casi todas las semanas. Así que no se lo pueden perder. Por favor denle like. Hagan preguntas si tienen preguntas. Compártanlo con sus amigos o amigas que les gusta tejer. Eso es todo por hoy. Gracias por apoyar nuestro canal. Nos vemos hasta en el próximo video. Bye.